Música Bueno, buenos días, primero de todo, somos El Quiramoso, un canal de Televisión Comunitario Le queríamos preguntar si usted había tenido la posibilidad de ver la marcha que ocurrió antes del carrusel No, estaba en la marcha de todos los años y bueno, hoy estuvimos en medio del discurso con la Corporación Vitivinícola Argentina Miren, ¿y qué le parecen estos reclamos que sigue haciendo el pueblo mendocino por el pedido de una audiencia pública por la ley 7722? ¿Y usted piensa agilizar esta audiencia pública? No es mi competencia ¿El gobernador qué significa la llegada de historia? Bueno, está el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Salta, el gobernador de Córdoba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador de La Rioja Es un encuentro donde se reúnen siete provincias vitivinícola y bueno, y la fiesta nacional de la vendimia ¿Y la vida y la política? Sí, 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 bueno, colorido, colorido como la gente, bueno, mucha manifestación popular, estamos muy contentos, nos ha tocado, gracias a Dios, un muy lindo día ¿El gobernador tenía a estos gobernadores del justicialismo acá en Mendoza? Es una imagen de la transición hacia el 2015 Hoy lo que estamos tratando de hacer es tender puentes y abrazar a todos los dirigentes del justicialismo Sean gobernadores, intendentes, militantes, dirigentes gremiales, claro, dirigentes gremiales Bueno, la idea es esa, construir puentes hacia todos los dirigentes Y en vista a que entre abril y mayo hay que renovar las autoridades del partido justicialista Ya estamos trabajando en ese camino Es un mensaje hacia el interior del justicialismo, entonces Hacia el Congreso del PJ Nacional Exactamente, esa es la idea En eso estamos trabajando, independientemente de que con cada uno de los gobernadores que vienen Hacemos nuestro convenio y nuestra firma Como firmamos un convenio de turismo con la provincia de Córdoba El ministro de Trabajo, el ministro de la provincia Bueno, hay muchos gobernadores acá, varios principiables, que incluido Pero varios chinchas de la bendiga, eso es lo importante La bendiga pone, integra, promueve el trabajo Y es un orgullo nacional Esta fiesta es un sentimiento para todos los argentinos Felicitaciones Me alegro de los anuncios para apoyar y acompañar a los productores Con su esfuerzo También hay un mensaje hacia el interior del justicialismo, Daniel Quiero verlos a todos ustedes juntos Incluido de la Junta Sí, en el gran sentido de la responsabilidad Que tenemos en este momento Todo cuidar a la Argentina y hacerla crecer ¿Cómo ven la situación económica actual? En este momento Se ha tomado decisión importante para Infertar fuerte a Argentina El crédito internacional y la economía mundial Y eso es estratégico para la gran etapa de desarrollo Que se viene en el país El salto de calidad y crecimiento Se están tomando medidas Y las perspectivas son Que se va a ir desacelerando Como se han estabilizado las reservas Así que algunos que auguraban escenarios Pesimitas, encerrados desánimos Tengamos fe y confianza en Argentina Que va a marcar todo el día ¿Usted es el candidato kirchnerista? Yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires Y me ha expresado cuál es mi voluntad A partir de la experiencia y de la visión futura del país Maravillosa vida Yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires Y la verdad es que me encanta Porque se ha puesto que acompañan en el día de siempre En mi época se está en el último deporte Cuando volvimos al arte de atro Y tanto a otras oportunidades Como el presidente, como el gobernador Aparte que en un gran afecto En el campo perro ¿Cuál es el mensaje en este momento de la pandemia? ¿Cuáles son los discursos? Bueno, el mensaje es que Las más cálidas saludaciones y felicitaciones A todos los mendocinos por parte de la presidenta de la nación He traído ese mensaje Pero a su vez un mensaje de compromiso para seguir trabajando La Vigilinicultura ha tenido un proceso de reconversión muy importante Las exportaciones aumentaron 402% De 174 a más de 900 mil generadores La mesa nueva y el desafío es exportar más de mil millones de dólares Nosotros tenemos un sabor y una característica Hemos incrementado del 1 al 3% la participación De las exportaciones a nivel mundial Y a su vez estamos obviamente generando cerca de 100 mil empleos con la industria 13 millones de hectolitros de producción 25 litros de consumo por habitante por año Gran desafío y vamos a trabajar juntos Ya hicimos 308 millones de dólares de inversión A través del financiamiento internacional Cerca de 400 millones de pesos Con financiamiento nacional a partir de distintas partidas Y el compromiso seguir trabajando por lo que nos falta para lograr más trabajo Hay varios gobernadores Varios gobernadores del justicialismo ¿Se han juntado a hablar de política aparte en algún momento? No tenemos tiempo y aparte Yo tengo hoy una circunstancia muy personal Que no lo dije en el discurso Pero padeció un primo hermano mío El chaco Lamentablemente me avisó mi hermano muy tarde Dos y media de la mañana Así que voy a estar acá un rato Después a una bodega Y tengo que regresar Pero lamento mucho La minería genera muchas inversiones 3.858 millones de dólares de inversión directa en Argentina este año Muchos empleos Y tenemos que integrar la cadena de valor Pero también quiero darle un mensaje Porque muchos de los que critican y a mí me critican Se plantean desde el progresismo La verdad es que no veo ningún planteo En contra de grupos económicos cuando aumentan el precio Y los únicos que defendemos los intereses de la patria somos nosotros Por lo tanto, acepto el desafío Y me gustaría a muchos de los dirigentes de ATE Tener una entrevista personal Para discutir quién es más revolucionario Y quién es más progresista Muchas gracias El otro día lo veían El programa del lagarto de la mañana Realmente el 2014 El gobernador Es importantísimo para nosotros los cordobeses Yo creo que se nos dan un montón de fuerzas Muy importantes Para que Córdoba despegue Y hoy estamos acá como provincia vitivinícola Y además hemos obtenido Importantes premios internacionales Con nuestra pequeña producción Que nos pone muy contentos De estar a la par De lo que es la producción más importante del país La producción mendocina La producción sanjuanina La salteña La patagónica La riojana La catamarqueña Creo que este programa de Argentina Tierra de Vinos Viene muy bien para hacer conocer cada vez más Lo linda que es la Argentina en todo el mundo Y en ese pedacito está Córdoba Con nuestra pequeña bodega también Gobernador Gobernador, indudablemente Córdoba ha cambiado Con la gran cantidad de rutas Que hoy invitan al turismo No solamente de culto Sino de prácticamente todo el país En estos fines de semana Que tanto nos benefician a Córdoba Superamos los 5 millones de turistas por año Y eso es muy bueno Tenemos una gran capacidad hotelera Espectáculos de todo tipo Y la gente hoy busca En poco tiempo Aire puro Agua limpia Tierra sana Espectáculos Show Teatro Diversiones Y si es posible Barato Las últimas semanas En la ciudad de Córdoba Seguieron algunos inconvenientes Principalmente del pueblo de Malvinas Argentina Estaban en contra de la instalación De la planta de Monsanto ¿Qué nos puede decir al respecto? La provincia de Córdoba Cumplió con su responsabilidad Rechazó el estudio De impacto ambiental Presentado por la empresa Monsanto La permanencia o no De la empresa Que ha debido parar La construcción De sus obras Depende del poder Municipal Será el intendente De la localidad Que tendrá que decidir Si revoca la ordenanza Que autorizaba La erradicación o no ¿Y con respecto a la represión Que hubo Hace algunos manifestantes Y vecinos de Malvinas Argentina Por parte de la policía? Se intervino la justicia Así que en Córdoba Tenemos plena garantía En ese sentido Gracias Bueno, si ahora me preguntan Yo soy de un canal De selección comunitaria Firamundo TV No sé si tuviste la oportunidad De enterarte que antes De que comenzara el carrusel Hubo una marcha Contra la megaminería Ya, la verdad Que no me interesa Adentro con los anuncios Que decíamos El gobernador Vinculado con la gestión Meni, personalmente ¿Qué opinión tenés Al respecto del desarrollo Mediaminero En provincias como Mendoza? Es un tema muy complejo Creo que hay que tener Mucho cuidado Con la preservación Del medio ambiente Sin descuidar tampoco Las industrias El trabajo Hay que buscar Un equilibrio Razonable Y sustentable Que a veces Cuesta lograr Pero estoy convencido Que es posible Y a ver En ese último tiempo Digamos Con la búsqueda De estos nuevos combustibles Está presente La manera de hacer FRAC ¿No? La fracción hidráulica Para la extracción De yacimientos no convencionales Que usa grandes cantidades de agua Para provincias como Mendoza Que es principalmente Un desierto Es realmente complejo Con respecto a eso ¿Qué pensás? El agua es un recurso Indispensable Un recurso que tenemos Que cuidar Y lo mismo Que te decía recién Hay que buscar un equilibrio Hay que buscar la manera De conseguir Las dos cosas ¿No? Que se desarrolle La industria Se desarrolle el trabajo Que crezca el país Que tengamos tecnología Que tengamos todo lo que produce Y a la vez No afectar el medio ambiente Bueno, muchísimas gracias